Shabbat, Shalom para todos, Parashat Shavua, Parashat Urmah habla del Mishkan, del Tabernáculo y también de los utilcillos del Mishkan y uno de ellos es obviamente el Aron Haedut, Aron HaBrit, Aron HaZahav, el Aron donde pusieron las tablas. La Torah nos explica que encima del Aron había que hacer la Kaporet, Kaporet era como una tapa que estaba encima del Aron y le formaron de un oro, de un Zahav Dao. Arriba del Kaporet hicieron los Kehuvim, pero algo importante, los Kehuvim no lo hicieron de una forma independiente, sino los Kehuvim los sacaron del mismo material, digamos, del Kaporet, había que armar también los Kehuvim. ¿Quién eran los Kehuvim? Dice nuestro sabio, según lo que dice la Torah, que eran una imagen de un nene y una niña, de un Yeled y una Yelda. Y la forma como que estaban ahí encima del Kaporet es, Vayua Kehuvim por Seichna Faim Le Mala. Ellos como que mandaron sus manos, ok, sus brazos hacia arriba. Es una forma impresionante de una esperanza, de una voluntad de crecimiento, de algo que me parece a mí que cada padre y cada madre quiere de sus hijos, que siempre, siempre, siempre van a querer salir para arriba, ok, y crecer y crear. Pero para esto, dice la Torah, hay ciertas condiciones. Uno quiere florecer, crecer, entonces, condición número una. Ufneihem isherahiv. En el mundo occidental hoy, la forma de crecimiento en general es algo muy individual. Es más, a veces el otro me molesta para crecer. Nuestro sabio sin la Torah dice, Ufneihem isherahiv. No puedes crecer si no miras todo el tiempo en la cara del otro y ver que lo que estás haciendo sirve también para los demás. Condición número 2. Ufneihem isherahiv. El rostro, la cara, también hacía isherahiv. Hacia abajo. ¿Por qué es tan importante? La isherahiv. Eso es el source, es la raíz de donde vinieron. A veces, cuando uno quiere crecer, se olvida de donde viene. No te olvides, meain vata. No te olvides la tradición. No te olvides tus fuentes, tus raíces. Es la única forma de crecer. Si te vas a olvidar de donde viniste, te vas a caer muy rápido. Entonces, cuando uno mira el agón y de repente hace un zoom in, capaz que está súper sorprendido de ver dos caras de dos niños que están con la voluntad de crecer, pero también están mirando uno al otro y mirando de donde vinieron. Eso es nuestra forma de crecer y de ir hacia arriba. Así que que lograremos educar a nuestros hijos, transmitirlos los mensajes, empujarlos de crecer y crecer, pero sin olvidarse de donde vinieron y sin olvidarse de los demás. Shabbat Shalom.